pasaron cuatro semanas y el pollito así se ve si lo miran al pollito está muy bonito gente youtube mírenlo gallina tú no quita la cara cochina quiero que vean al pollito ahí se ven mirenlo está más grande que antes hace cuatro semanas estaba muy chiquito lloran se mira muy grande ya cállese y también lo corta el cochinoto miren ahí se mira el pollito está muy hermoso la cochina es así ríos miren ahí se mira el pollito espero que les haya gustado el vídeo es muy pequeño el vídeo solo les quiero enseñar cómo está el pollito está muy bonito y pequeño espero que les vaya bien y suscríbanse adiós